Niños vengan y canten Que el programa va a comenzar Niños vengan y canten Canten conmigo Niños vengan y canten Que el programa va a comenzar K.I.D.S. Vida Kids K.I.D.S. Vida Kids K.I.D.S. Vida Kids Ya va a comenzar K.I.D.S. Mueve, mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve, mueve las manitas Mueve, mueve, mueve la colita Y parate a bailar Mueve, mueve, mueve la cabeza Mueve, mueve, mueve las manitas Mueve, mueve, mueve la colita Y parate a bailar ¡Ay, qué risa la gente va a decir! ¿Por qué la tía se ríe y no saluda? Tengo que contarles, miren, aquí a mi lado está Silvana. Silvana tiene oído absoluto. ¿Saben qué es oído absoluto? Sí, tía, yo sé, tía, yo sé. ¡Tía, tía, yo sé! ¡Yunito, cómo te llaman, Yunito! ¡Ay, tía, ay, tía! ¡Aquí estoy, tía! ¡Ay, qué emoción, tía! Yunito, Yunito, ¿qué es sonido absoluto? ¡Sonido absoluto! Oído absoluto. Es que es absoluto, absolutamente oíble. Cuando tú absolutamente oyes algo, tía. Mira, Silvana te va a decir, Yunito. ¡Ah, tía, tía! El oído absoluto es que a partir de un acorde tú puedes reconocerlo casi inmediatamente. Exactamente, por ejemplo, no veas mi guitarra. Silvana, yo estoy tocando qué acorde. Eh, perdón. El acorde de do mayor. Y ahora voy a tocar, a ver. La mayor. El acorde de la. Entonces, gracias, Silvana. Pero espérate, que quiero explicar a la gente, porque al principio, espérate, Yunito. Está bien. Yo comencé con la canción, mueve, 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 en mi mayor. Pero estaba en re mayor. Y ella me decía, tía, está en re. Muchísimas gracias, mi linda. Tía, pues yo tengo un oído, tía, tía. Tía, yo tengo un oído, yo tengo un oído ascendente. ¿Ascendente? Sí. ¿Y cómo es eso? Será absoluto. Uno, dos, tres, cuatro. No, no, no. Ay, Yunito. Muy bien, Yunito. No, no, no. Gracias, Yunito. Ahora sí, vamos en serio a saludar. Tía, ¿cómo te sientes hoy día? Feliz, feliz de ver tanta ocurrencia en nuestro programa, tía. Y a usted, Vida Quisense, gracias por estar ahí esperándonos con este hermoso programa que les trae muchas cosas y diversión y aprendizaje. Pero antes de hacer nuestra oración de siempre, ustedes se fijan que los niños tienen unos animalitos en sus manos, ¿sí? Unos títeres como yo, tía. Unos títeres como tú. Muy bien. Pues vamos a hacer una canción con esos títeres. ¿Qué les parece? Se llama La Granja Divertida, que al igual que esta canción y las de Escarchín y todas, le están en todas las tiendas virtuales. Ustedes dicen, oye, Siri, reproduce la Granja Divertida de la tía Nancy. Y va a sonar así. La última vez se reprodujo en serio. Dice así. La Granja Divertida es requete chiquita con muchos animales. Qué granja tan bonita. La Granja Divertida. Ven a visitar. Y como los animalitos haremos sin parar. ¿Cómo es que hace el cerdo? Y todos decimos. Y como la abejita haremos sin parar. Y como la vaquita haremos sin parar. ¿Qué cosa tan linda? Y como los gatitos haremos sin parar. Y como los perritos haremos sin parar. Y todos muy contentos reiremos sin parar. Ay, pero estos niños están muy afinaditos hoy día. ¿Verdad que sí? Pues vamos a dar inicio a nuestro programa. Como siempre, poniéndolo en las manos de Papito Dios. Y diciéndoles que no se despeguen del televisor. Porque tenemos un invitado de lujo hoy. Tanto para los niños como para papi y mami. Como dice nuestra compañera, nuestra amiguita y hermosa. Que no está aquí, pero me dejó a encargo a mi tía. Adelante. Manos arriba. Arriba. Manos abajo. Manistas juntitas. Y sus ojitos cerrados. Oh, Jesucito mío. La bendición te pido. Y que a todos los niños. Siempre les desabrigos. Señor Jesús, te pido que nos protejas. También te doy las gracias por poder estar aquí en un programa más. Para transmitirles los valores a todos los niños y a todas esas familias. Te pido que protejas a aquellos que no tienen nada para protegerse a sí mismos. Te pido que le des su pan de cada día. Y que los protejas con tus manos sanadoras. En el nombre del Señor. Y así damos inicio a otro Viva Kids. Más allá del entretenimiento. Pasajeros, pasajeros, pasajeros de la estación Carita Feliz. ¡Vengan a abordar el tren, que ya se va! Choco, 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 choco Acelera, acelera, dale al motor Acelera, acelera, échale carbón Acelera, acelera, dale al motor Acelera, acelera, échale carbón Acelera, acelera, dale al motor Acelera, acelera, échale cargo Acelera, acelera, dale al motor Acelera, acelera, échale cargo Chucu, chucu, chucu cha Mi trencito ya se va Chucu, 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 chucu cha A pasear por la ciudad Chucu, chucu, chucu cha Sube, sube, que se va Chucu, 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 chucu cha No te vayas a quedar Muy bien Los que van en este vagón Repitan después de mí Chukucha, chukucha Ahora en Vida Kids, Titirizón Estamos en otro Titirizón Y quiero recordarles que en el día de hoy Tenemos un tema muy importante Y que está sobre el tapete Porque lo hacemos cada mes Tiene como un motivo El mes de octubre es el mes de la salud bucal Recuerden que la semana pasada Hablamos de que el octubre Es el mes del rosario también Ya rezaron sus rosarios Aprendieron a rezarlos Porque el Padre Santi y el monaguillo Lucas Se los enseñó muy bien Yo les hablé un poquito por encimita Pero el Padre Santi le dijo como era Es importante rezar el rosario Mamá María nos ayuda muchísimo En todas nuestras tareas Ahora bien, tenemos para hablar Con mucha propiedad A nuestro queridísimo Dindo Hola Yunito, ¿cómo tú estás? Hola tía Tía, que este mes es el mes de la salud bucal Exactamente Y como yo sé que tú sabes mucho Y lees mucho Bueno, con mi hija Y mi mami que me ayuda Pero con esos lentes tan lindos Tan limpiecitos hoy Yo creo que tú vas a ver hoy mejor que nunca Yo veo muy bien hoy Sí, muy bien Adelante, ¿qué me vas a decir De la salud bucal, Yunito? Sí, tía, que uno tiene que cepillarse dos veces al día Dos veces Los dientes O tres veces Al levantarse Después de cada comida Y cuando nos vamos a acostar Excelente, ¿qué más? Y que tiene que ser, tía Con cepillo de cerdas suavecito, tía Ah, sí Y no se sea así duro No, es al paso, tía Porque les daña el esmalte de los dientes, ¿verdad? Claro, tía ¿Y qué más, Yunito? ¿Qué más, tía? Mira, que también hay que uno los... ¿Cómo yo lo explico, tía? Explicándolo Mire, mire Los dientes de arriba se cepillan hacia abajo Y los de abajo hacia arriba Al revés Y en un círculo las muelas Muy bien ¿Y la lengua? Así Qué bonita queda también cepillando el círculo Mire, tía, como yo lo estoy haciendo Pero muy bien, tú sabes Pero yo tengo mi cepillo Yunito, pero lo explicas muy bien A ver, ¿qué más? Y tenemos que cepillar la superficie de los dientes Que son la exterior que se muestra para el sonreír Y la exterior que está adentro Por el lado de la lengua y todo eso Uy, 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 ya yo quisiera Tenemos que traer a una doctora ¿Cómo se llama? Una odontóloga Una odontopediatra No, una odontóloga Porque ese es para los adultos Para un niño Para que Tú lo explicaste muy bien Pero necesito todavía ¿Qué te parece? Sí, claro, tía Porque eso es lo que yo aprendo en mi libro Mira, tan lindo ¿Tú sabes por qué lo estoy diciendo? Porque quiero comprometer a las doctoras Que están mirando este programa Que le he pedido ayuda muchísimas veces Y no voy a decir su nombre Mire, le digo algo, tía Dime, mi lindo Y mi mami dice que tenemos que durar Por lo menos dos minutos Cepillándonos ¿Sabes? Yo he escuchado Que es como el tiempo que dura la canción De cumpleaños feliz No, sí, sí Pero eso se dice para lavarte las manos Ah, ok Y para la audiente son dos minutos Dos minutos Pues yo te tengo la solución ¿Cuál? Tú sabes que para cada ocasión La tía tiene una canción Exactamente Yo tengo la canción Que dura dos minutos exactamente ¿Cuál? Cuando tú te vayas a cepillar en las mañanas Le dices a Siri Le dices a Alexa Alexa, pon la canción Cepillate bien De la tía Nancy Y se cepillan con esta canción Yo se las voy a hacer ahora ¿Qué les parece? Sí, sí Vamos a cantar Adelante producción Voy para allá Donde están los demás niños Ahí va ¡Joder, sí! ¡Joder, sí! ¡Joder! ¡Joder, sí! ¡Joder, sí! Cepilla, cepilla, cepillate ya, después de comer, desayunar y cenar, despierta tempranito y dábate los dientitos así. Los de aquí van para abajo, los de abajo para arriba, en un círculo de escuelas y que dolios sean, dame un besito, dame un abrazo y vete a la escuela. Cepilla te bien, cepilla te bien, cepilla te bien, cepilla te bien, cepilla te muy bien. Y de esa vida, kids, ya va a continuar. ¡Sí! Muy pronto, un sueño se hará realidad. Sumérgete en una mágica aventura en el musical El Sueño de Navidad con la Tía Nancy. Ven a cantar, bailar y soñar en la época más bonita del año, la Navidad. Sábado 30 de noviembre, 3.30 y 7.30 de la tarde en Escenario 360 de Galería 360. Boletas a la venta en Fastline.gov. Para más información, síguenos en La Tía Nancy R.D. El Sueño de Navidad con la Tía Nancy. KIDS Vida Kids, KIDS Vida Kids, KIDS Vida Kids. ¿Nunca va a continuar? ¡Sí! Oye, Siri, reproduce la canción del calentamiento de la Tía Nancy. Reproduciendo canción del calentamiento de la Tía Nancy. ¡Atención, mis queridos sobrinos y sobrinas! ¡Vamos a calentar todo nuestro cuerpo y a ponerlo en forma! ¡Escucha! ¡Atención, mis queridos sobrinos y sobrinos y sobrinos y sobrinos y sobrinos y sobrinos y sobrinos! Yo quiero que tú muevas este pie. Yo quiero que tú muevas otro pie. Yo quiero que tú muevas, yo quiero que tú muevas, yo quiero que tú muevas los dos pies. Atención, mis queridos sobrinos y sobrinos y sobrinos, a calentar su cuerpo entero con la Tía Nancy. ¡Manos arriba, abajo! ¡Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo! Yo quiero que tú muevas la colita Yo quiero que tú muevas todo el cuerpo Yo quiero que tú muevas todo el cuerpo Yo quiero que tú muevas todo el cuerpo ¡Sí! ¡Wow! Ahora en Vida Kids, el cuento con la tía Nancy ¡Hola, hola, vida kidsenses! Soy Silvana y en esta ocasión les quiero presentar A un invitado artista súper talentoso y creativo de nuestro país Él es un muralista talentosísimo Seguramente han visto algunas de sus obras en las calles de Santo Domingo Pero el día de hoy viene a mostrarnos un cuento muy especial de su autoría Veamos de qué se trata Recibamos con un fuerte aplauso a Rafael de los Santos Cariñosamente Poteleche ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay! Gracias Gracias, Silvana Esta introducción es la más bella yo creo que me han hecho en mi vida ¡Ay, qué cosa tan linda! De verdad, gracias ¡Señores, se me dio traer a Poteleche! Yo le decía cuando estábamos en el camerino Que yo siempre veo sus murales y veo sus dibujos Y yo, ¡ay, qué lindo los hace! ¡Hola! Yo no tenía la cara de Poteleche Yo decía, ese señor, ese joven, ese artista Y cuando le escribo por su Instagram Y me responde Yo me iba a morir de la emoción O sea, no solamente lo gran personaje que es Lo gran ser humano O sea, tan humano Muchísimas gracias por acudir a nuestro llamado Gracias, gracias a ustedes Un honor grandísimo estar en este programa tan bello Conocerlos a todos, de verdad, un privilegio Muchísimas gracias Yo quiero comenzar con las preguntas Yo creo que estas te la hacen en cada entrevista ¿Por qué Poteleche? Claro Esa me la hacen mucho Sí, ese apodo tiene como 23 años Ya en la primera agencia de publicidad que yo fui a trabajar Había que entregar algo que es el currículum Y bueno, yo tenía 19 años Y estaba buscando una manera interesante de entregar mi información Y en una revista encontré una imagen de un cartón de leche Que me dio la idea de que en vez de ponerlo como Vamos a decir, normal, escrito, como regularmente se presenta Hacer como si fuera una marca de leche que tiene mi nombre Y que los datos de la nutrición eran mi información Y cuando entré a ese lugar me empezaron a decir así El Poteleche, el Poteleche El Poteleche Y bueno, seguí utilizando el apodo para otras cosas Qué chulo, me gustó bastante Entonces, ay, pero mi niña, mi niña ¿Qué tú? Guau, tía Yo he visto muchos murales de él en la calle, tía Muy lindo Junito Mira, Poteleche Tenemos aquí a nuestro niño Dindo Que le encanta leer Le encantan todas estas cosas Y él te tiene unas preguntas, ¿verdad? Ah, pero es chulísimo Por lo visto le gusta el arte también Sí, sí, sí Mi mamá me enseña muchas cosas lindas Y yo aprendo Y aprendo de todo lo que ella me enseña Ok, ¿y qué preguntas tú tienes aquí? Yo tengo una pregunta Adelante ¿Desde cuándo él pensó que quería ser caricaturista? Bueno, yo dibujo la vida entera Siempre me gustó dibujar Pero nunca imaginé que yo Que eso podía ser algo de lo cual yo iba a trabajar Nunca me lo imaginé Yo estudié publicidad Y he trabajado publicidad por veinte y pico de años Pero como para alrededor del 2005, 2006 Que ya yo trabajaba como creativo En una agencia muy grande Para marcas muy grandes Pues subiendo dibujos a internet Es que la gente empieza a interesarse en ellos Y yo a darme cuenta De que los dibujos no solo pueden ser para mí Sino que de repente hay otras cosas Que puedo hacer con ellos Pero hasta ese momento No me lo tomaba en serio Y mucho menos imaginarme Que iba a estar algo como en el periódico O algo así ¡Guau! ¡Qué lindo! Mira, ¿y tienes algún personaje favorito De los que has hecho? Bueno, de los que yo he hecho A mí me pasa algo Que yo no les pongo nombre nunca Son como personajes que Incluso la reportera Que sale todos los días en el periódico No tengo un nombre Entonces quizá Así es más difícil uno tener uno favorito A mí me gustan ideas Me gustan mucho Hay ideas que Hay un dibujo muy Que ha dado muchas vueltas por internet Que hay un personaje Que le están revisando Como la maleta en el aeropuerto Y alguien le pregunta El oficial le pregunta Que si trae algo de valor Y él dice Bueno, honestidad, humildad Lo normal Y ese dibujo me gusta mucho Porque también mucha gente Que emigra a otro país Lo ha hecho suyo Y pasa algo bonito Y una última pregunta mía Adelante ¿Cuánto tiempo te lleva dibujar Un personaje? ¡Wow! Bueno, depende Si es un dibujo simple Podría tomarme un par de minutos Pero si es algo muy elaborado O una pared Tengo Hay una pared que estoy haciendo Como de tres pisos de alto Que tengo cuatro días pintándola ¡Wow! Muy bien ¿Y los niños Tienen alguna pregunta Para Poteleche? Yo tengo una pregunta ¿De dónde nace Esa creatividad Para tú Crear esos personajes? Bueno La verdad es que De todo en la vida Uno toma Inspiración Las conversaciones Con Con las otras personas Me encanta Hablar con los niños Me encanta hablar Con los viejitos Me encanta hablar Con gente que piensa Diferente a mí Y como que Cuando Yo supongo que Cualquiera que es Artista que tiene Esa sensibilidad Está todo el tiempo Recibiendo Inspiración De todos lados Yo creo que no es Ni siquiera tan difícil Muy bien ¿Alguna otra pregunta Mis niños? Tú vas a preguntar Jorge Adelante ¿Sí? ¿Por...? Dilo, dilo ¿Por qué no le pones Nombre A los personajes Que haces? Ahí está Te digo que Porque no me he Atrevido Yo creo que Cuando yo le ponga Nombre A un personaje Va a ser Para seguir Haciendo una historia Del mismo personaje Y es algo Que todavía no he hecho Todos los días Yo hago situaciones Diferentes Con mis dibujos En el periódico Pero Debería como Atreverme A quizá A ser un personaje Como el que me inspiró A mí Que es Mafalda Un personaje muy famoso Argentino Una tira cómica Te tengo una idea Para cuando te decidas A ese Ese llama Jorge Tu primer personaje Jorge Jorge Mira Me encanta Pote Leche Porque con tus dibujos Tú también Haces una denuncia Vamos a decir así Social También encarnas Muchas situaciones Sociales Eso Viene con el trabajo Del periódico Básicamente Sí Hay que comentar Perfecto Pero tu pasión Es lo que tienes Ahora en las manos Tu última creación Vamos a decir La más reciente Exacto Mi más reciente creación Que este proyecto Es Cuidado con las muecas Es La primera vez Que hago un libro infantil Ilustrado O sea Escrito E ilustrado por mí En otro momento Había tenido la oportunidad De hacer De ilustrar una historia De Anja Damirón Que se llama ¿Qué es eso? Y bueno Desde ese momento Sí me quedaba la intención De yo tengo por lo menos Que alguna vez Hacer un cuento Que sea completamente Hecho por mí Sobre todo porque Leer el cuento En la noche Con mis hijos Es como de la cosa Que yo más disfruto Y me hacía mucha ilusión Que leyera un cuento De papá Ay qué cosa tan linda Entonces tú nos vas A contar ese cuento Ahora El cuento con la tía Nancy Ángel Tía yo quiero hacer Una pregunta Adelante ¿Cuánto cuesta ese libro? Ese libro Ese libro cuesta mil pesos Está en varias librerías Y estoy haciendo Visitas a colegios En lo que Hay un precio Más reducido Claro Esa pregunta iba Después que tú hicieras El cuento Pero digo ahora ¿Dónde la gente Lo consigue? En potaleche.com Lo pueden comprar Y también está En librería Cuesta En Wonder Y bueno Y muy pronto También en Amazon Esperamos que bien rapidito Para los que están fuera Claro Entonces comenzamos Con el cuento De potaleche Dice así Y dice así Déjame lo voy a ir mostrando También para que lo puedan ver Exacto Hágame un trozo Ahí de esas imágenes Tan hermosas Uy qué lindo Bueno dice Olivia Le hizo una mueca a Mila Porque se puso roja Al hablar en público Entonces Olivia Se estaba burlando De su amiguita En el curso Espérate Me encantaría actuar Olivia Habló en público Y como que se equivocó Exacto Y se hizo así Y qué le hicieron Qué le hizo No exacto Mila habló en público Y Olivia Vino y le hizo Y le hizo Jorge Juan Pablo ¿Cómo le hizo? Una mueca fea Le hice una mueca de lesbo Ok Carmela Le hizo una mueca a Marco Porque se ensució la camiseta Y entonces ella le hizo Otra mueca Otra mueca Así ¿Cómo le hizo? Hagan ustedes su mueca De eso se trata este cuento No Silvana Está bien Julián Le hizo una mueca a Elena Porque se mareó en el carrusel Y se estaba burlando de ella Nora Le hizo una mueca a Lola Porque se tragó un insecto Sin querer Su amiguita Y se estaba burlando de ella Mauro Le hizo una mueca a Javi Porque se tropezó Y entonces Marco le estaba Mauro le estaba haciendo así O sea Se estaban burlando de cada cosa Que le pasaba a sus amiguitos Qué barbaridad Y entonces ¿Qué pasó? En ese momento Justo cuando todos ellos Estaban haciendo eso A lo lejos se escuchó Que un gallo cantó ¿Cómo cantó? ¿Cómo canta? Y en ese momento En que cantó ese gallo Exacto En ese momento En que cantó el gallo Todos ellos Que estaban con su mueca Se quedaron así Y no la podían quitar Por más que intentaban Quitar la cara Se quedaban Con la lengua afuera Y con los ojos así Por eso Silvana No quería hacer mueca Para no quedar así No vaya a hacer cosas Que cantaron gallo Uy Qué situación Y entonces Y entonces La mamá de Julián Se enojó Pudiera ayudar Lo iba a ayudar El payaso sacó de su bolsillo Unas narices Iguales a las que él tiene Y se la dio a cada uno Y le dijo Ok Vamos a ponerse Esas narices Y ahora Y ahora lo que tienen que hacer Es hacer muecas Que solo hagan reír A la gente Que solo sean muecas Para hacer que las personas Se diviertan No para burlarse de ellas Uy Qué interesante Están esos chicos ¿Verdad? Y entonces empezaron A hacer muecas Muy graciosas A todo el mundo Que veían Y la gente Empezó a reírse Con ellos Y funcionó Resulta que en el momento En el que utilizaron Sus muecas Para ser felices A los otros Todo volvía A la normalidad Ya no tenía la cara Así Y bueno Así aprendieron Que con las muecas Hay que tener cuidado Uy Fuerte el aplauso Me encantó Ese cuento Qué lindo Muchas gracias Mucha leche A ver Los niños Tienen alguna Algo que decir De eso Jorge ¿Qué te pareció a ti? Que las muecas ¿Sí? Pueden hacer A la gente reír Claro Ay por eso Hay que tener cuidado Con las muecas Muy bien A ver Ángel Lo que yo aprendí Y entendí del cuento Es que Como ponía El ejemplo Del cuento Hacían muecas Para hacer sentir A una persona mal Un ejemplo Usted está En una presentación Y se equivoca Y yo empiezo A reírme De usted Entonces En el cuento Explica que deberíamos De usar Aquellas cosas malas Que utilizamos Para hacer sentir Mal a otros Para hacer reír A otras personas Y alegrarles El momento Fabuloso Exactamente Exactamente Muchísimas gracias Dime Eso me recuerda Que mi abuela Decía eso Mi abuelita Así que Dese a tu abuelita Mira muchacho No hagas muerta Que si canta un gallo Te va a quedar así Eso decía mi abuela Y parece que pasó En el libro Sí, sí, sí Mira Yo les quiero decir Algo a Poteleche Adelante Poteleche Pero claro que sí Vamos Pues vamos Aquí yo tengo Una pitarra Que te va a entregar Perfecto Deja de ver Unos marcadores Buenísimo Buenísimo Me encanta Ay, pero Deja de ver Entonces ¿Cómo me pongo Para que se vea? Para que se vea Bueno, sí Date del ladito ahí Aquí A ver Vamos a ver Entonces Así Ah, del otro lado Ah, sí Está un poquito Exacto ¿Sabes que la historia De Poteleche Me viene a la mente Que canta esta canción? ¡Montación, tía! Y dice No No más bully, no No más odio, no Ponte mi lugar No No más bully, no No más bully, no Se tiene que acabar Es que Para cada ocasión Yo tengo una canción Al igual que el Poteleche Que para cada Para cada Festejo Él tiene Un bosquejo ¿Verdad? ¡Guau! ¡Qué lindo! A ver, ¿qué está haciendo Poteleche? Yo veo unos ojos, tía Sí, unos ojos que están Como virados ¿Eh? Adivinen, adivinen ¿Qué está haciendo él? Y una oreja Dos orejas Cabello Ok Y creo que es Un momento Junito sí que está atento Sí, la lengua afuera La lengua afuera La lengua afuera A mí no Ay, mi madre Ay, ¿quién será? Vamos a ver ¿Quién será? ¿Quién será? El, el 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 Tiene Valvas Tiene Valvas ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos a ver, vamos a ver Bueno, se rieron O sea que esta mueca Hice su trabajo bien Esa es una de las muecas buenas A ver ¡Aplauso para Poteleche! ¡Ay, qué cosa tan linda! ¡Muy feliz, tía! Bueno Poteleche Encantadísima de tenerte aquí Ya quise Tú debiera enseñarme a dibujar así Ah, pero bueno Tú tienes No tienes esas Ay, Jorge quiere decir algo más Adelante, Jorge Poteleche lo hizo demasiado realista Y yo hasta lo quiero hacer igual ¡Ay, qué cosa tan linda! Muy bien, Jorge Muy bien Eso le vamos a tomar una foto Y a dejarlo ahí Poteleche Poteleche Haciendo mueca Muy bien Muy chulo Ahora Nos vamos a una pausa Poteleche, porfa Dinos tus redes Donde la gente te puede conseguir El libro Donde está disponible Otra vez, por favor Claro, bueno Me pueden seguir En Poteleche En Instagram Y todas las redes sociales En así mismo Poteleche No pote de leche Sino Poteleche Todos juntos Y el libro Lo pueden adquirir En Poteleche.com O en Cuesta O en Wonder Excelente Muchísimas gracias Fuerte el aplauso Para Poteleche Gracias ¡Sí! ¡Sí! S-Vida Kids K-I-S-Vida Kids K-I-S-Vida Kids Ya va a continuar ¡Sí! Muy pronto Un sueño Se hará realidad Sumérgete En una mágica aventura En el musical El Sueño de Navidad Con la Tía Nancy Ven a cantar Bailar Y soñar En la época Más bonita del año La Navidad Sábado 30 de noviembre 3.30 Y 7.30 De la tarde En Escenario 360 De Galería 360 Boletas a la venta En Fastline.dov Para más información Síguenos en La Tía Nancy RD El Sueño de Navidad Con la Tía Nancy K-I-S-Vida Kids K-I-S-Vida Kids K-I-S-Vida Kids Ya va a continuar ¡Sí! Hola ¿Cómo están mis queridos Sobrinos y sobrinas? Les traigo una buena noticia Me encanta decir eso Y es que Si quieres aprender A tocar la guitarra El piano La planta O el ukelele Te tengo la solución Mira Aquí te voy a poner Todo lo que he creado Para que puedas aprender A tocar Estos instrumentos Que te acabo de decir Ah Pero si ya tú sabes Y eres un maestro Esto te puede ayudar muchísimo Lo difícil Lo difícil Algo sencillo Entonces Estos manuales De música Son sumamente sencillos Para que todo el mundo Tenga acceso Al maravilloso mundo De la música ¿Qué tienes que hacer? Entras a Amazon Y ahí pones Aprendo a tocar guitarra Disimilis Con la tía Nancy Los manuales Están hechos Con este método Disimilis Que es un método Que utiliza los colores Para aprender A leer la música Así es que también Entras a Amazon Y los pides Y te llega a tu casa Con una edición bellísima Todo un libro bello A colores Así es que Ya saben Para aprender a tocar Cualquier instrumento Con la tía Nancy Eso es Lo que tienes que hacer ¡Sí! De la agenda aquí ¿Qué tenemos? Me encanta la agenda aquí Tía tengo que informarles Y informarles A todos nuestros chiquitines De ahí De la televisión Que estén atentos Porque hay una actividad Que nos están invitando Es los amigos De Jesús y María Nos invitan A una gran actividad A propósito De que estamos En el mes de Rosario Hay una actividad Oye Y no tiene que moverse De la casa Por Zoom Tía Para aprender A leer A aprender a leer Rosario Que a veces No lo saben Y a ellos Le van a enseñar Así que Vamos Vamos A esperar eso El 26 El 26 de octubre A las 4 pm Tía Exactamente Será esa Hermosa actividad A mí me encanta Hablar del Rosario Porque es una oración Que tiene un poder Maravilloso Contra toda adversidad Pero yo les tengo Otra noticia Y es que Eso lo van a escuchar Mucho Muchas veces El 30 de noviembre Dios mío Un musical Como nunca antes Me han visto Así es que Yo quiero a todo el mundo Allá Apoyándome En esta actividad Y si no sabes Cómo conseguir tus boletas Te lo voy a decir En este video Adelante producción El sueño de navidad Con la tía Nancy Sábado 30 de noviembre Este musical Creado con mucho amor Por Pop Creativo Y la tía Nancy Producciones Está diseñado Para que toda la familia Cante y baile Esas canciones Icónicas de navidad Pero de una forma Como nunca antes Las habías escuchado Dos únicas funciones Y no te lo puedes perder Tú aún no tienes Dos boletas Para irles a tu musical Ahora te explico Lo fácil Que es conseguirlas Primero Entra a la página web Passline.do En la barra de búsqueda Escribe El sueño de la navidad Con la tía Nancy Luego Selecciona el horario Que prefieras 3.30 pm O 7.30 pm Recuerda Sábado 30 de noviembre En el escenario 360 De Galería 360 Elige cuántas boletas necesites Y la sección de tu preferencia Sigue los pasos de pago Y listo Ya tienes tus entrados Para disfrutar De este evento único Así de sencillo También puedes adquirir Tus boletas En las saladerías Baskin Robins Más cercanas Y si tienes alguna pregunta O necesitas más información Escríbenos al número Que tú dejamos aquí debajo O mándanos un mensaje directo Al Instagram Arroba La tía Nancy RD La tía siempre está aquí Para ayudarte Corre por tus boletas Y nos vemos en el musical El sueño de Navidad Con la tía Nancy ¿Oyeron lo que dice la chica? Sí, qué emocionante Yo estoy tan emocionada Y tras cada ensayo Me emociono más Miren Vamos a tener Un elenco De chicos Con discapacidad Entre ellos Están chicos Con discapacidad auditiva Están haciendo bellísimo Está también Con nosotros El padre Santi Del corito chichigua También Estar es cachimela Cachim, fofita Algunos niños del elenco Entren a las cuentas De la tía Nancy RD Para que Les saboreen Como nosotros estamos haciendo Este es un Musical Totalmente inclusivo Tía, ¿cuántas funciones? Son dos funciones Una a las tres y media Y otra a las siete y media Y creo que por ahí Tenemos un opening De una ¿Cómo se llama? De una De un modelaje De una agencia De modelaje Pero yo les voy a dar Todavía detalles Porque Y tú compras tu boleta Cómprala Porque mira ya Esto está caliente Después no quiero Que me cuentes Que me lloren Ay tía Me quedé sin boleta Ajá Porque dicen Eso falta mucho Eso es el 30 No Ya comenzaron a venderse Las boletas Entren a Passline.2 Así es que no se despeguen Porque todavía falta mucho Por aquí Por Vida Kids Más allá del entretenimiento ¡Sí! Ven a conocer La avenida Dulcilandia La avenida más dulce ¡Uepa! Dulcilandia Dulcilandia Ven a conocer La avenida Dulcilandia Sí señor Que es una avenida Llena de esplendor Con dulces Caramelos Por montón Ven a conocer La avenida Dulcilandia Sí señor Que es una avenida Llena de esplendor Con dulces Caramelos Por montón En la avenida Dulcilandia, con dulce de coco, vamos a jugar con nuestro amigo Coco. Y en la avenida Dulcilandia, con dulce de leche, cómete un bizcocho y que te aproveche. En la avenida Dulcilandia, esquina chocolate, cómete un helado, un helado bien gigante. Y en la avenida Dulcilandia, esquina caramelo, vamos a pasear, a pasear con los abuelos. Muchos besitos y muchos abrazos, con sabor a miel. Y con sabor a chocolate, y con sabor a fresas. ¡Uy, qué rico! Ven a conocer la avenida Dulcilandia, sí señor, que es una avenida llena de esplendor, con dulces caramelos por montón. ¡Ay sí! Ven a conocer la avenida Dulcilandia, llena de esplendor, con caramelos por montón. ¡Se acabó! Aquí estamos de vuelta en nuestro programa Vida Kids y llegó el momento del Talent Kids. Es uno de nuestros chicos que es talento y un talento que está creciendo cada día más. Hola Ángel, ¿cómo estás? Muy bien, tía. Tú sabes que tú tienes la sonrisa más linda del mundo. Gracias. Me encanta esa sonrisa, ese ángel, que demuestra también en su canción. Hoy, Ángel nos va a deleitar con una canción que se llama... Caminar en tus zapatos. Ese título me encanta. Vamos a caminar en los zapatos del otro. ¿Qué te parece? Claro, tía. Adelante, producción. Ahora, en Vida Kids, Talent Kids. Caminar en tus zapatos, aunque sea solo un rato, para darme cuenta cómo es la vida. Aunque pienses diferente, aún así puedo quererte, sin volverme juez de todo lo que opinas. Prueba y ya verás. Vamos a cantar por más amor, por favor, para que este mundo sea un lugar mejor. Desde China hasta Argentina, se sabrá que hay un Dios de amor si nos amamos más. Luego de andar un rato, caminando en tus zapatos, me di cuenta lo que duele ser juzgado. Que en silencio has llorado, cuando te deje de lado, puedes darme otra oportunidad y recomenzar. Vamos a cantar por más amor, para que este mundo sea un lugar mejor. Desde China hasta Argentina, se sabrá que hay un Dios de amor si nos amamos más. De España hasta Japón, de Australia al Ecuador, América se unió para cantarlo. París y Nueva York, San Pablo y Hong Kong, el Cali y México, van a escucharlo. Vamos a cantar por más amor, por favor, para que este mundo sea un lugar mejor. Desde China hasta Argentina, se sabrá que hay un Dios de amor si nos amamos más. Vamos a cantar por más amor, para que este mundo sea un lugar mejor. Desde China hasta Argentina, se sabrá que hay un Dios de amor si nos amamos más. ¡Caídese vida, kids! ¡Caídese vida, kids! ¡Caídese vida, kids! ¡Caídese vida, kids! ¡Ya va a continuar! ¡Sí! Muy pronto, un sueño se hará realidad. Sumérgete en una mágica aventura en el musical El Sueño de Navidad con la Tía Nancy. Ven a cantar, bailar y soñar en la época más bonita del año, la Navidad. Sábado 30 de noviembre, 3.30 y 7.30 de la tarde, en Escenario 360 de Galería 360. Boletas a la venta en Passline.gov. Para más información, síguenos en La Tía Nancy RD. El Sueño de Navidad con la Tía Nancy. K-I-D-E-S Vida, kids. K-I-D-E-S Vida, kids. K-I-D-E-S Vida, kids. ¡Ya va a continuar! ¡Sí! A jugar con Skarchi. Ritmo, dimensión, sufrir. Y hoy tenemos a nuestros amigos del equipo Vida. ¡No lo escucho! ¡Vida! ¡El equipo! ¡Sí! ¡Sí! ¡El equipo! ¡Vida! ¡Y el equipo! ¡Sí! ¡Wow! ¡Qué chévere! Hoy vamos a hacer un juego súper divertido. Es simple, vamos a hacer algunas preguntas y ellos tienen que salir corriendo, el que se la sepa, tocar nuestras campanas que están en la tambora. Y luego, cuando el que llegue primero tiene que venir a contestar aquí en ese micrófono. ¿Están listos, chicos de Vida? ¡Chico Vida! ¡Chico Vida! ¡Vida! ¡Chico Vida! ¡Chico Vida! ¡Vida! ¡Chico Vida! 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 Bueno, pues vamos a empezar inmediatamente, está bien, vamos a hacerlo rapidito. Y dice, la primera pregunta es... ¿Qué insecto hace la miel? La tono, la tono, la tono. Pónganla ya, pónganla ya. Viene, viene Ángel, viene Ángel. Viene, siéntense, siéntense. Viene Ángel y contesta. La abeja. La abeja, un aplauso y un punto para nuestros amigos del equipo. ¡Viva! ¡Eso! Prepárate Silvana, dale listo Jorge. Vamos a ver. Y dice, próxima pregunta, ¿qué dice? ¿Cuál es el libro sagrado de los cristianos? Es muy rápido, es muy rápido, es muy rápido, es muy rápido. Pónganlo de nuevo, pónganlo de nuevo. Yo creo que vamos a tener que poner una sola campana. Vamos a dejar una sola campana. Eh, dámela toda, Jorge, pónmela aquí. Jorge, pónmela ahí y deja una sola. Excelente. Vamos, ahora siéntense, siéntense. Y él vuelve a contestar y dice... La Biblia. Muy bien, eso es. Y esta dice... ¿Cuántos colores tiene el arco iris? Él sabe mucho, ponla allá, ponla allá y ven para acá. Él estaba preparado. El arco iris tiene... ¡Siete! Muy bien. ¡Ay, pero son del mismo equipo! Pero pónganse la pila ustedes. Bueno, vamos a ver, le voy a poner... Vamos a ver. Y dice... ¡Ay, Dios mío! Y dice... ¡Miren, miren cómo ellos dan! ¡Ay, Dios mío! Estoy asustado. ¡Ay, miren! En su marca. Listo, no he dicho nada todavía. Y dice... En sus marcas. ¡Listo! ¡Ay, no tampoco he dicho nada! ¡Echen un chiquit atrás ahora que le voy a preguntar una que dice así... ¿Cuál es el único satélite que tiene la Luna? ¡La Tierra! Dios mío, pero es que eso es muy rápido. Dime, ¿cuál es? La Luna. Oye, yo dije al revés, fui yo que me equivoqué. Yo intentaba en Malunala porque fui yo que hice el toyo. Vamos a hacer una más, una más. Y dice... Es que ese es muy fácil. Siéntese, siéntese, siéntese. Ay, este es demasiado fácil lo que yo voy a decir. ¡Cinco por cinco! Dios mío, pero es... Es que es muy rápido, mira él. Dime, dime, espérate. ¡Veinticinco! La última, la última. Hacemos dos más. Dos más, producción. Producción dice dos más. Ok, dos más dice. Y dice... Ay, mamá, esta sí es difícil. ¿Quién pintó la Mona Lisa? Ay, 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 ay. Espérate, espérate. Ay, ay. Le enroda a mí. ¡Eso! Muy bien. Bueno, ya. Le vamos a dar dos más, dos más. Dos más, dos más para que a ver si se empatan. Pero siéntense atrás, por favor, que me pongo nervioso. ¿Cuál es el planeta más cercano a Mercurio? Ay, no. Ay, no, no, no. Ay, Mercurio. Oye, yo estoy siendo un ostojo. Fui yo que me equivoqué, espérense. Esta no vale tampoco. Dios mío, pero... No importa, esto es en vivo. Soy yo que me equivoqué. No, siéntate, siéntate, no, siéntate. Vamos, lo voy a cambiar. ¿Cómo se llama el planeta rojo? Venga, venga. ¡Marte! Muy bien. Ahora sí. Bueno, yo creo que ellos contestaron. Tan, tararán, tan, tan, tan. Y ellos contestaron. Tan, 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 tararán, tan, 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 tan. Eso, un aplauso para el equipo Vida y un aplauso para el equipo King. Eso, la idea de todo esto es divertirnos. Lo puedes hacer en la casa con papi y con mami, hacer preguntas y así la pasan un rato súper divertido. Venga, Jorge, venga, tía, venga. Pero esto sí que estaba lindo. Ay, tía, ya no puedo esperar más para el trinta de noviembre. Estos niños están bien preparados, claro que sí. Y también bien ejercitados porque él hace salto de garrocha. Bueno, pues, muchísimas gracias. Terminamos así nuestro programa. Así terminamos, tía, con un a jugar. Con un a jugar y que estuvo tan divertido en el día de hoy con nuestro invitado de lujo, el señor... Bote de leche. Bote de leche. Entonces, estamos, además del mes del rosario, además del mes de la salud bucal, es el mes de la canción escolar. Por eso vamos a terminar, exacto, con una canción escolar que tiene, un popurrí que tiene muchas canciones escolares. Ahí nos vamos y hasta la próxima. Y dice... ¡Bye, bye! Y dice... ¡Cantando! Para que te cuente, cómo se divertían en la escuela cuando eran chiquitos. A la clase, que ya es hora de empezar nuestra labor, están haciendo la suya, las abejas en la flor. En esta flor, se posó un lindo, pajarito vino hoy, muy temprano donde vi, y me dijo al despertar, no te vas a levantar. De la cama yo salté, me bañé y me vestí, a la escuela yo corrí, para tarde no llegar, para tarde no llegar. A mi escuelita, a mi escuelita, yo la quiero con amor, porque en ella, porque en ella, yo me aprendo la lección, la mejor lección. No digamos jamás la mentira, no engañemos a nuestros papás, Y no hay cosa más bella que un niño, cuando sabe decir la verdad. Respetemos a nuestros mayores, ocultarle una falta a ese error. La verdad es la cosa más bella, donde está la verdad, está Dios. Y en el recreo, solían jugar así. Arroz con leche, se quiere casar, con una viudita de la capital. Que sepa tejer, que sepa bondar, que ponga la aguja en su mismo lugar. Ambos a dos, matar y leer y leer y leer, ambos a dos, matar y leer y leer, no. Es el baile de la caraqueña, es un baile muy disimulado. Emporiendo la rodilla y el suelo, todo el mundo se queda tirado. Da la vuelta, a la vuelta María, que se baile y no se baila así. Que se baile y se baila las faldas, remenea, remenea las faldas. Remenea, remenea los brazos, y a la vuelta se dan los abrazos. Caracolito de la mar, que te quedaste sin bailar. Caracolito de la mar, que te quedaste sin bailar. Un día de paseo, una señora, rompeó con su sombrero, una parola. Y al golpe de la parola, salió el director. Pero dígame señora, ¿quién ha roto ese parol? Yo tengo un sombrerito de hippie y japa, me lo regaló mi papi pa' que no me ponga guapa. Me lo pongo de este lado, me da calor, me lo pongo de este otro, me pica el sol. Y la ma, la ma, la ma, la máquina de coser. La tu, la tu, la tu, la tuya que de tejer. Mi papá no fue a la escuela, porque se sacó una muela. Mi mamá no fue al salón, porque la mordió un ratón. Bartolo tenía una flauta, con un agujero solo. Y la gente se reía de la flauta de Bartolo. Mambrose fue a la guerra, que dolor, que dolor, que pena. Mambrose fue a la guerra, y no sé cómo vendrá. No sé cómo vendrá. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene la patita principal. La cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene la patita principal. La patita principal, recordar y escribir. KIDS Vida Kids, KIDS Vida Kids, KIDS Vida Kids, ya se terminó. ¡Sí! Muy pronto, un sueño se hará realidad. Sumérgete en una mágica aventura en el musical, El Sueño de Navidad con la Tía Nancy. Ven a cantar, bailar y soñar en la época más bonita del año, la Navidad. Sábado 30 de noviembre, 3.30 y 7.30 de la tarde, en Escenario 360 de Galería 360. Boletas a la venta en Passline.do. Para más información, síguenos en La Tía Nancy RD. El sueño de Navidad con la Tía Nancy. ¡SubricuritSpace! ¡Subricurithouses! ¡Subricurit